Muy bien gente, el día de hoy nos encontramos aquí un día más en mi canal PORRA JUGOR SKYWARDS En mi servidor, el mejor servidor del mundo En no premium y todo eso Así que en fin chicos, el día de hoy vamos a hacer el challenge O vamos a intentar el challenge De jugando sin armadura En resumen todos mis compañeros van a estar con armadura Y yo voy a ser el único sin armadura A ver si puedo ganar una partida Así que vamos, gente con las partidas Así que chicos, dentro, intro y empezamos con las partidas Y estoy con mi amigo Yesu y mi amigo GasuGamer que abajo en la descripción estará Sus canales Pues muy bien gente, nos encontramos Ya dentro de la partidita mapilla de Triss A ver si podemos ganar una partida sin armadura Como ya dije, obviamente Si este no me revienta, eh Básico, es que de verdad La suerte, esta... ¿Que yo me lo hago? Si Esta vez era, tengo permitido usar las bolas de nieve y todo eso Pero, aparte de bloques, tengo armaduras tampoco puedo usar Como dije ya, el challenge Y no lo sería el challenge Tengo aquí uno Ellos tienen armaduras así que tienen que jugar tácticamente Madre mía como... Perdón chicos, pero me puse armaduras sin querer La verdad es que la quité Espero que mis amigos me ayuden a cumplir el challenge, ve Espero que me ayuden mis amigos a completar el challenge Así que eso haría mejor Espera, espera, espera Espera, espera Muerto, vuelve Madre mía como el spam Quedan dos, quedan estos dos de mis compañeros, eh Oh, sin armaduras chicos, sin armaduras ¡Epico! 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 ¡Yo no me lo creo! ¡Sin armaduras! ¡He ganado sin armaduras! ¡Vamoooos! Sea como sea, ni parte Una partida Bueno chicos, ¡Vamos a otra partida! Así que nos vamos a mapita de desert De-sert Desert Mapita de desert chicos A ver si mis amigos logran meterse a la partida para desert Si, ya visité los juegos chicos para que esto sea más rápido Por si acaso, ya gané una partida sin armaduras Eso ya se completó el challenge Se completó el challenge Pero parábamos para que se hagamos divertido Solo con... Solo con... Solo con partidos Con otras partidas más, ya gané el color No necesitaré el nombre Algo imposible va a cumplir el camino Alto Algo imposible va a cumplir el camino Tómala ¿Qué? ¿Qué? Ah Gente ¿Me pueden explicar desde cuándo hay ese tipo de kits aquí en este mundo? ¡Oh, me mató Gashu! Me mató Gashu Ah, bueno, gente Perdón por eso Pero este men estaba muy pesado con mi pelirrango Así que, chicos Nos vemos en la próxima partidicia Vamos a otra partida Tron Tron, mapa de Tron Bueno, gente Nos encontramos en el siguiente mapilla Mapita de Tron A ver si esta vez podemos completar el challenge Obviamente Votaciones Víteps Normales Tiempo Noche Aquí, aquí, aquí Si laadura No, no Esta noche Me pregunto por qué Y tienes zapato No cuenta como armadura No tengo, no tengo armadura No cuenta como armadura Tienes zapatos No tengo armadura Fíjate Vas a ver en el video Y los suscriptores están viendo que no tengo armadura Uy, ¿qué te pasa? Estás viejo Quedan partes nomás Quedan partes nomás Oh, hay Picardo Hay Picardo ¿Me queda un jugador más? ¿Quién será? ¿Quién será? Creo que es Gas Creo que es Gas Si es Gas Está aquí abajo Pero bueno No sé, gente No sé Chama, me loco Pero, pero, pero Gas Gas Vamos Vamos Golamos la partida Chicos Y la armadura Vamos 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 ¿Qué asco es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te gané? ¿Por qué te gané no hay asco? ¿Por qué te gané no hay asco? Buen gg bro Buen gg bro Buen gg Vamos a ir acabando el video aquí, espero que les haya gustado Y sin más, nos despedimos En este bello servidor Que es Neocrab Y les recomiendo que pasen Aquí abajo en la descripción estará el canal de mi amigo Cabecito, como es también en el canal de mi amigo GansoGamer y nos vemos Hasta los próximos videos, adios gente Que despide Cabecito y Pues Cabecito no habla Eso es lo que pasa cuando se concentra Pero igual gente adios hasta la proximo chicos ¡Suscríbete al canal!